¿Qué es la Agencia Nacional del Espectro? El Espectro, como siempre, liderando, llevando a la vanguardia todos estos análisis, estudios y debates en torno a lo que es el uso y el mejor uso eficiente del espectro electromagnético radioeléctrico. Quiero, en todo caso, agradecer también por invitar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones a acompañar este evento, porque creo que la institucionalidad en Colombia, que a partir de la Ley de Modernización TIC se ha visto fortalecida, hace que la ANE, la CRC y el Ministerio TIC estemos liderando y empujando el desarrollo tecnológico del país. Entonces, muchas felicitaciones y seguiremos en estos dos días discutiendo los temas que nos interesan en el sector.